Llegamos a partes de un diario de Eti Gillesum, una vida conmocionada que se publicó luego de que ella fuera asesinada en los campos de concentración en Holanda. Una mujer judía bastante especial que se está conociendo hasta ahora, en español sobre todo, pero que escribe unas cosas profundísimas, interiores, de las cuales podemos aprender. Por ejemplo, nos dice, la finalidad de la meditación debería ser convertirse por dentro en una gran y amplia llenura sin un alevoso matorral que impida la vista, que crezca algo de Dios dentro de uno mismo, tal como hay algo de Dios en la novena sinfonía de Beethoven, que también surja algo de amor por dentro.